Empezar vídeo Muy buenas chicos Estoy ahora mismo probando una nueva cámara de acción que me llegó esta semana del fabricante BigSyn o VTIN o VTIN ya como lo queráis conocer y es una cámara de acción con calidad a 4K muy similar tanto en diseño como en prestaciones a cámaras de acción que ya hemos estado probando por el canal y como veis pues digo antes de hacer la review final y ya que ya han terminado todas las fiestas como sabéis os tengo acostumbrados a hacer vídeos especiales para que veáis la calidad al completo de las cámaras de acción para que no sea sólo como ahora mismo hablando un poquito la avenida aquí para que notéis un poquito el ruido para ver qué tal el micrófono y pues si se ha acabado la fiesta se ha acabado la fiesta y digo pues voy a haceros un videoblog para probar qué tal la calidad de imagen así al atardecer qué tal el sonido y tal y mañana vais a tener la review en el canal así que estar atentos os lo voy a dejar a última hora de la tarde como ya va a ser costumbre os voy a dejar los vídeos a última hora de la tarde y nada y nada estoy grabando a 60 fotogramas por segundo a 1080 seguramente habéis escuchado ayer una señorita hablando es porque la ha configurado en español y la verdad que es una cámara que está bastante bien tiene estabilizador óptico de imagen como veis os voy a mover así un poquito de lado para arriba para abajo lo que pasa es que no sé por qué la batería ha caído eso quiero comprobarlo bien la he estado utilizando estos días también un poquito y la batería me ha estado durando bien pero no sé por qué hoy ha caído y la he estado cargando antes de venir pero bueno aquí estoy me he venido al parque este que me vengo aquí que es un parque nuevo aquí en donde yo vivo y por cambiar un poquito de tomas y como veis pues ahí tengo la cámara el trípode y pues he estado grabando las tomas de esta propia cámara los planos y del Xiaomi Redmi 3S que seguramente ayer tuvisteis el unboxing en el canal y pues poquito más os puedo comentar seguramente cuando veáis este vídeo al día de ayer es decir martes salió la presentación oficial de Xiaomi MI5S 5S y MI5S Plus y colgamos un artículo en la página web tenalocura.es por si nadie le ha echado un ojo y no sé qué os parece este smartphone no sé me dio que pensar en este smartphone que parece el alta gama de los alta gama de todos no sé qué os parece este terminal dejadme los comentarios en Twitter y en la página web no sé hablar un poquito de él comentadme un poquito y en Facebook y abajo en los comentarios de este vídeo empezar vídeo bueno he hecho un ligero corte seguramente lo habéis notado porque por no hacer el giro de imagen ni nada he hecho el corte de la imagen para ver si me queda batería y tal bueno el domingo vais a tener en el canal el tú preguntas voy a recoger las preguntas que han pasado durante el último mes sé que os dije que iba a haber tú preguntas cada semana o cada dos semanas pero es que este mes ha sido un poco lioso entre el inicio del curso y tal así que ir dejando vuestras preguntas y y el domingo os las responderé el domingo por la tarde noche para los que sois de aquí de España y os lo encontraréis pues seguramente por la tarde para los que sois de Latinoamérica bueno deciros somos ya unos 6.000 suscriptores en el canal en Twitter también así que estáis haciendo un buen trabajo venga voy a moverme por aquí un poquillo para que veáis más plano voy a intentar hacer zoom de cerca zoom de lejos es decir acercar rápido y alejar rápido la cámara y a ver que veáis cosillas colores y tal y poquito más que deciros chicos os voy a dejar con las siguientes imágenes decirme que tal os ha parecido la calidad de imagen y de sonido de esta cámara a 1080-60 fotogramas por segundo y ya sabéis estamos en Ternolocura.es en Twitter en Facebook en Instagram y no olvidéis suscribiros venga yo me quedo aquí con laaa igual que los vampiros hasta el siguiente vídeo chicos get away from this baby just get back yeah just leave this night please don't move back yeah get away from this baby just get back yeah just leave this night please don't move back yeah get it up get it up yeah no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video